¿Qué opinas puntualmente del tema de las fantasías sexuales y demás? Me encanta esa pregunta porque yo lo tenía incluso hasta sumido como que no tiene fantasías, pero es parte de incluso en la terapia sexual, en la terapia médica sexual, hay que trabajar las fantasías y hay técnicas para trabajar en las fantasías. ¿Cuál es esa fantasía? La fantasía sexual no es la cosa más loca que nadie haría, entonces yo tengo que decir que es una fantasía. No, una fantasía sexual es un pensamiento que te genera algún tipo de erotismo. No todas las fantasías se cumplen, no todas las fantasías se deberían de cumplir, porque muchas veces son fantasías y están llenas de expectativas. Y cuando nosotros tratamos de cumplir esto, hay un freno y hay una desilusión. Pero ¿qué pasa? Obviamente que hay fantasías que sí se pueden cumplir, hay fantasías que sí se pueden compartir, y es importante también mantener estas fantasías activas. ¿Por qué? Porque nos va a estimular nuestro primer órgano sexual, que es el cerebro. Entonces, por ejemplo, en el caso de todas las mujeres, la literatura erótica ayuda como inductor externo. En cambio, en los hombres es más como lo audiovisual, ¿no? Es más como el ver. En cambio, la mujer, como es más emocional y como es más objetiva, mejor dicho, le logra estimular y logra empezar a tener fantasías, de acuerdo, ya gracias a la literatura erótica, porque en la literatura erótica te va y te dice que lo miró, la miró, que esto y la atendió y ella se sintió y involucra más emocional, y que incluso cuando mis pacientes en la terapia están con literatura erótica, o sea, lo seguí para ver, me generaba como que, que rave, ¿por qué se deja hacer esto? Porque aquellos, entonces, se conectan con esa emoción, ¿no? En cambio, en lo audiovisual, una pornografía lo que te puede durar, bueno, cuando mucho, 30 minutos, 45 minutos, cuando eres tan larga, ¿no? Y es como que más al grano, es como más hacia esa sexualidad visual, en donde, qué sé yo, le tocas el timbre, le enseñan las personas en la caja, entonces abren la puerta y era el jardinero, le pidió agua, se volvió y ya su jardinero estaba desnudo, empezó a desnudarse, entonces, nosotras vemos eso y nosotras quedamos más subjetivas, empezamos a decir, primero, el jardinero de la casa no es castigo, segundo, si el jardinero viene y hace esto, o sea, no sé por dónde sabe, o sea, te empiezas y me llevas todo esto, ¿no? Entonces, es totalmente lejos de la realidad y totalmente fuera de, de, y claro, ya después, hay desnudo y está en el taca-taca, me quita, me quita, y ahí quedó, y entonces estamos ahí gritando, de plaza, como si fueran un orgasmo, como si la fantasía es importantísimo mantenerla, y cuando, es más, uno de los criterios para nosotros poder diagnosticar el hipodestrio sexual es en la ausencia de las fantasías sexuales. Entonces, es importantísimo también trabajarlas y que nosotros tengamos estimulado esa parte de nuestro cerebro. Ojo, no todas las fantasías, se cumple, no todas las fantasías, hay que compartirlas, eso también va a depender, por ejemplo, hay formas, hay maneras, hay hasta juegos de misión donde se pueden discutir acerca de ciertos roles, si les gusta el beso negro, si no les gusta el beso negro, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo no? Me encanta, yo creo que también está muy bueno poder explorar en la pareja también todo lo que es la intimidad, para también hacerlo más conectado, porque creo que hay distintos niveles de intimidad en la pareja. Creo que cuando uno involucra el sentir, en la pareja, desde mi punto de vista, por lo menos en mi experiencia, lo que veo que funciona con otras personas es una sexualidad donde está involucrado el sentir, creo que es una sexualidad más plena también. Pero bueno, también es la mano de esa confianza, es la mano de esa conexión y demás que a veces no siempre es posible.